...así iba, uno... ...tras otro... ...los coches en Bañeres, en la Sierra Alicantina... ...fíjense en este, por muy despacio que baje la cuesta... ...no puede evitar estrellarse... ...nada grave, pero materialmente sí que ha habido bastante choques... ...y para llegar hasta Bañeres de Mariola... ...nuestros reporteros han ido desde IBI a 20 kilómetros... ...teniendo que seguir a las unidades de emergencia... ...cerca en Alcoy se tiraban en trineo por las calles... ...mientras que en la CBV 70, que la une convenidor... ...aún por la tarde tiene peligro por nieve. Queremos que nieve, claro, es bonito. Pues ahí van estas postales, desde la Sierra de Tramuntana... ...en Palma de Mallorca, a cómo no, Navacerrada en Madrid. Estaremos un ratito solo, porque está una cosa difícil. O San Rafael en Segovia. Nevada sobre nevada. Y esto es lo que nos encontramos en Diezma, Granada. Pues ha caído sobre el trago, cuatro dedos. Y nos lo dice en manga corta, para que luego digan de los del norte. Y es que aquí en el sur, también nieva.